Hola, soy Yasmin, parte de una comunidad de más de 1.200 juventudes leonesas que han formado 120 colectivos. ¿Te gustaría saber de qué se trata? Colectivo Venil ha sido de experiencias más enriquecedoras que he tenido, ya que me ha ayudado a elaborar un proyecto en el cual puedo informar a toda la comunidad de una forma confiable y accesible. Hace mismo el tener una actividad que sea más tangible para el desarrollo de nuestra comunidad. Como colectivo, hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades, como campamentos, encuentros y todas las capacitaciones. Hemos disfrutado y aprendido bastante. Ser facilitadora en etapa formativa durante estos tres años me ha dado la oportunidad de capacitar y motivar a más de 60 grupos de jóvenes. Quiere decir que conocí más de 600 personas jóvenes con ganas de crecer y desarrollar proyectos sociales. Ser parte de esto me llena de orgullo. Colectivo Juvenil no solo es un espacio de aprendizaje y creación de proyectos, sino que es un espacio que te permite convivir y compartir con otras personas. Nos permite conocer personas extraordinarias que a futuro se convierten en amistades y socios y socias para futuros proyectos. Estos mismos se suman para lograr un cambio. Desde que escuché sobre el programa de colectivos, me emocioné pensando en lo que podría crear para mi comunidad. Ahora, con mi proyecto Casa Queer que tenemos con el colectivo Lenit, hemos podido crear una comunidad diversa e inclusiva para las juventudes, repartiendo información veraz y empática sobre la comunidad LGBTQ+, creando una charla a la vez, una ciudad más inclusiva. Es indescriptible el sentimiento que tengo, el ver cómo han crecido y desarrollado sus proyectos en nuestras comunidades, el impacto que están teniendo. Gracias, juventudes.